Para la campaña tabacalera 2024-2025, en Consolación del Sur tienen el reto de revertir los desfavorables resultados de la anterior e iniciar el camino para recuperar la primacía del municipio más tabacalero de Cuba. Ya están listas para plantar alrededor de 1.500 hectáreas y priorizan la riega de semilleros. Estamos hoy por encima de los 5.000 canteros de tabaco regado, los cuales se van a seguir incrementando en el transcurso de la semana. Estamos hoy acanterando un volumen de alrededor de 1.200 canteros más, los cuales van a irse calzando mañana con otro volumen más de preparación a partir de que maquinaria mañana continúa el trabajo de tiempo a tiempo completo. Nosotros vamos a regar hoy y a partir de hoy tenemos en la riega del día, se regaron alrededor de 400 canteros. En este municipio tienen contratadas 1.700 hectáreas para sembrar los 5 tipos de tabaco. El compromiso es entregar a la industria más de 2.090 toneladas de hojas cosechadas. Hoy solamente un déficit en el contrato en el tabaco de la vega de segunda, no siendo así en el tabaco tapado, que tenemos contratado el 100% del área, tenemos contratado el 100% del área en Virginia, tenemos contratado en el Sol Palo, tenemos contratado el 100% del área y nos queda hoy un problema en la vega de segunda, que tiene hoy números que no son los que demanda el país. En Consolación del Sur, 558 campesinos de 46 cooperativas agropecuarias sembrarán tabaco en esta campaña. Con el tabaco todo, sin el tabaco nada. Eso es algo que tenemos que asumir y que el campesinado, con el cual contamos y creemos y apoyamos, sabemos que lo tiene bien conceptualizado. Entre las garantías para revertir los desfavorables resultados de la campaña anterior, cuenta que en el municipio están los recursos e insumos que demandan las plantaciones de tabaco. Contamos con el 100% del abono, contamos con todos los pesticidas, contamos con todo el avituallamiento necesario para los túneles, contamos con el avituallamiento necesario para lo que es los semilleros, contamos con el combustible y seguimos trabajando en la recuperación de área, de plantación, el esquema de preparación de suelo a partir de que, bueno, a partir de las lluvias de la semana pasada, nosotros tuvimos algunos atrasos en lo que es preparación, pero bueno, ya nos estamos poniendo al día. La siembra de tabaco debe iniciar a finales de este mes. En el último trimestre de este año plantarán en forma escalonada el 95% de lo contratado y el resto quedará para los primeros días de enero de 2025. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.